Sobre el fuego que arde tu piel, sobre el agua que mata tu sed, el castillo, la torre y el sol, la espada que va en el caudal, todo el aire que espero yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansia mojar, que te va a ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh Dios es tu, me desculpa, basta con mi alma, tuyo será, tuyo será.